¡Los foros presidenciales en lugar de elevar el debate político para dar a conocer las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales, se volvieron en espacios de intolerancia, dicen los analistas. La Universidad Autónoma fue el escenario de un enfrentamiento verbal entre partidario del partido UDFAFER y el partido anticorrupción. La democracia se trata de escucharnos, este país necesita diálogo y para dialogar se necesita que nos escuchemos, no es con gritos. Pero una academia que se ríe, una academia que le gusta el circo y una academia que aplaude por chavacanadas, este país está condenado a seguir en la crisis. Esas palabras desencadenaron una provocación entre los estudiantes. Los organizadores tuvieron que intervenir para tratar de recuperar el orden del evento, con la presencia de al menos 200 estudiantes. Los foros los debemos aprovechar para llevar nuestras propuestas y decirle al pueblo seriamente qué es lo que queremos hacer, porque estamos en una crisis y no para crear otros niveles de confrontación. Salvador Nasralla, candidato del partido anticorrupción, se mostró molesto y los enfrentamientos continuaban. Nuestra propuesta es responder. Si me están saboteando la hablada, díganme de un solo. No sirve. No había fallado, no ha fallado con ninguno de ellos, está fallando conmigo. Paren, como le digo a los árbitros, paren el cronómetro, árbitro. Fui. Me siento robado, me robaron dos minutos. Pero el audio también le falló a Andrés Pavón, candidato de UDFAFER. La tolerancia es parte de los derechos humanos. Según los analistas, las causas de la intolerancia que ha caracterizado a los debates políticos en Honduras son la falta de respeto, el mal uso del vocabulario y los pensamientos ideológicos, razón por la que le apuestan a una mayor madurez y reconciliación ciudadana. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.